Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Alil le habla muy duramente a Zeynep. Juega con dignidad. Zeynep no puede soportarlo más si lo abofetea. Zeynep llama al propietario. Él le dice que debemos instalarnos en la casa de inmediato. La señora Tulay dice que vendrán sus suegros. Mientras tanto, suena la puerta. Feyyaz y su familia devuelven los paquetes de compromiso. El compromiso se ha hecho. Los que trabajan en el campo se rebelan contra Alil. Dicen que elegirán el camino de Zeynep. Alil se aleja. La abuela Zumrut se entera de que la casa ha sido transferida a otra persona. Casi se derrumba. Dice que esta es mi casa, no iré. Todos están muy tristes. En la casa reina un ambiente de luto. A la abuela Zumrut casi le da un ataque y cae enferma. No permite que la señora Zumrut, que se encuentra hospitalizada, cambie de ubicación. Sin embargo, Zeynep dice que no pueden regresar a casa. Alil Aslan llega a su granja. Rompe la escritura en la puerta. Él entra. Se enoja cuando ve que los artículos no se recogen. Les dice a los empleados que recojan las pertenencias y las arrojen a la puerta. Zeynep llega al chalet con la abuela Zumrut. Lo coloca en su habitación. La abuela Zumrut le cuenta a Zeynep su conversación con Alil. Zeynep entiende por qué Alil le habló así. Por otro lado, las criadas de la casa sacan a Zeynep y las pertenencias de su familia. Alil vuelve a recordar el pasado en su estudio. Alil murmura para sí mismo. La familia Aslan dice, no serás feliz mientras yo salga lastimado. Zeynep llega a la granja. Quiere venir a buscar las medicinas de su abuela. Alil va a la habitación de Zeynep. Piensa en sus experiencias con Zeynep. Luego dice que esta habitación será mía. Zeynep dice, pero que no nos encontremos de camino a la granja. Alil dice que nunca más podrán volver a la granja. Mientras tanto, Zeynep llega a la granja. Zumrut dice que quiere llevarse las medicinas y las pertenencias de la abuela. Alil pregunta de qué mundo vienes. Él pregunta por qué eres tan oscuro. Alil dice que ahora eres un extraño en esta casa. Tú y tus antepasados dicen. Él dice, ¿entiendes? Zeynep, me retractaré de todo. Dice que no dejará ni una piedrecita. Alil se limita a mirarlo. Zeynep guarda todas sus pertenencias en la caja fuerte y se sube al tractor. Vuelve a casa con las pertenencias. Tulay y Merve se enojan cuando ven que los artículos fueron enviados en bolsas de basura. Zeynep intenta que Zumrut coma su comida. Por otro lado, recuerda su discusión con Zeynep. Zeynep vuelve a visitar a la abuela Zumrut con la sopa. La abuela Zumrut se niega a tomar sus medicinas. Dice que quiere volver a la granja. Zeynep está indefensa. Selma, en cambio, es consciente de lo agotada que está su hermana Zeynep. Alil llega a casa de su amigo Yusuf. Charlan un poco. Zeynep, en cambio, solo intenta cuidar de su abuela. Sin embargo, la abuela no responde. Zeynep, que buscaba al médico, estaba indefensa. Zeynep está en la mente de Alil. Zeynep se encuentra con Alil frente a la granja. Alil dice, ¿qué estás haciendo aquí? Zeynep dice que lo siento. Dice que lo siente por todo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.